¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos, bienvenidos al buen amigo! Este es el Wanda Montielo para todos ustedes. ¡Mierro viejón! ¡Vamos a bailar! ¡Este bonito corridazo! ¡Algo se mantiene en ocupar este! Ahí viene el toro, ahí viene el toro, lo que yo quiero es bailar. Ahí viene el toro, con una vaca o un chivito, lo que yo quiero es bailar. ¡Rimo! Ahí viene el toro, con una vaca o un chivito, que salga el toro, lo que yo quiero es bailar. Ahí viene el toro, con una vaca o un chivito, lo que yo quiero es bailar. ¡Y eso! ¡Rip! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!